Cada una de las escuelas seleccionadas se trabaja con 7 docentes, específicamente este objetivo de este plan es poder fortalecer las trayectorias escolares en matemáticas, en lenguas, en aprendizajes basados en proyectos. Así que bueno, empezamos con 20 escuelas y bueno, nos pidió el gobernador avanzar y hoy estamos presentando 30 escuelas más, así que estamos muy contentos de la mano de la Fundación del Banco San Juan y del Grupo Somos Red, que nos van a ayudar en la capacitación y en el entrenamiento de los docentes. ¿50 escuelas es mucho para el año que viene? ¿Espera que sean más escuelas? Sí, queremos duplicar ese número, si podemos llegar a 50 escuelas o más también para el año que viene, va a ser muy importante para nosotros, pero lo más importante que tenemos es poder medir que esto que estamos haciendo realmente impacte en los aprendizajes, en las trayectorias de nuestros estudiantes, específicamente en la vida institucional, porque es uno de los objetivos, fortalecer el clima institucional de las escuelas. Cuando nos encontramos en este sistema educativo con escuelas con muchos problemas, con muchos problemas de vínculos dentro de la institución educativa, necesitamos formarnos. La escuela secundaria es un lugar donde el docente por ahí va por dos horitas nada más, entonces no por ahí cuesta mucho tener pertinencia en la institución que se trabaja, conocerse y demás, y este proyecto va a permitir eso, trabajar en red también con otras instituciones educativas, que no es un tema menor, muchas veces tenemos una escuela privada cerca o quizás otra escuela de alguna otra modalidad muy cercana, vamos a poder enriquecernos entre nosotros, así que tejer una red de instituciones educativas para nosotros es muy importante. En cuanto al primer tramo, ¿cómo han encontrado la situación de las escuelas? Bueno, nosotros en realidad, nuestro alarma fue que de muchos estudiantes, había muchos que repetían, con las materias más importantes que eran como matemática, lengua, inglés, física, química, que son estas asignaturas un poco más duras, digamos, en la ciencia, que bueno, costaba un poquito que llegue a los alumnos. Por eso este programa tiene ese objetivo, fortalecer matemática, lengua, física, química, que son esas materias que por ahí a los chiquitos les cuesta, y que por ahí terminan en una deserción o una repitencia, y eso queremos un poco de alguna manera mitigar, ¿no? Que podamos ir acompañando esa trayectoria de nuestros estudiantes para que no lleguen a este momento. Gracias.